La biomasa puede hacer un aporte fundamental en dos grandes áreas que tienen que ver con cualidades de la biomasa reconocidas a nivel mundial. En primer lugar, el hecho de considerar la biomasa como una fuente de energía renovable y en segundo lugar, el hecho de considerarla neutra en emisiones de carbono. ¿Qué significa esto? Que si bien durante el uso energético de la biomasa va a haber emisiones de carbono, las mismas fueron fijadas previamente en los tejidos vegetales. Y desde este punto de vista, la biomasa juega un rol clave en lo que es la lucha contra el cambio climático. Ahora, como energético, estamos incluyendo dentro de lo que se llama biomasa a una gran cantidad de recursos de naturaleza residual, como también recursos crecidos espontáneamente, que puede ser cualquier tipo de vegetación arbórea, arbustiva, herbácea. Y dentro del grupo de los residuales son todos aquellos recursos orgánicos que se derivan del aprovechamiento en las diferentes cadenas económicas que se desarrollan en los territorios, que pueden ser residuos agrícolas, forestales, pecuarios, residuos de las industrias de transformación de diferentes tipos de materia prima, como también residuos sólidos urbanos, por ejemplo. En el caso de la región de Latinoamérica, el aporte de la biomasa como energético es de alrededor de un 13% en la energía primaria, lo cual la constituye en la fuente de energía renovable de mayor importancia, también a nivel mundial. En este sentido, la biomasa tiene mucho aporte que hacer a nivel regional, pero también, si nosotros consideramos cuáles son las características de la región, que tiene una gran o una alta riqueza muy biodiversa, digamos, cuenta con más del 43% de las reservas de agua dulce, cuenta con más del 28% de tierras agrícolas cultivables, y una economía enfocada muy prioritariamente quizá en el sector primario, generador de materia prima, podemos considerar que esta región es de alta riqueza desde el punto de vista de la biomasa y una de las principales en cuanto a las posibilidades de aprovechamiento. Entonces, la biomasa no solamente va a ser un aporte en estas dimensiones que hemos mencionado, sino también que puede llegar a ser aportes en los otros aspectos que han sido impactados por la pandemia. La biomasa puede hacer un aporte fundamental para tratar de paliar los impactos sociales y económicos en el sentido de que la biomasa está ampliamente disponible en los territorios y puede dar soluciones energéticas inmediatas, sobre todo en las comunidades más vulnerables. De hecho, hay una gran diversidad de recursos, como ya hemos mencionado. Estos recursos de carácter residual, básicamente, no están siendo utilizados y pueden ser no solamente soluciones inmediatas y de bajo o ningún costo, porque si es materia prima o residual, generalmente se quema, para satisfacer necesidades básicas de las comunidades, pero además puede constituir una fuente de nuevas oportunidades laborales, de propuestos de empleo, porque no solamente puede ser utilizada como energía dentro de los mismos ciclos productivos, sino que también la biomasa, dada la gran cantidad de recursos que abarca, puede ser utilizada para transformarla como nuevos productos, con un mayor valor agregado, como nuevas sustancias, y todo esto puede dar lugar a nuevos microemprendimientos o micropymes en la región, movilizando las economías regionales y también, de alguna manera, contribuyendo a fijar o retener la población rural. Por otro lado, la biomasa también es constitutiva, digamos, es como la estructura de soporte de todos los ecosistemas, y de hecho, en función de esta estructura de soporte, se genera una gran cantidad de bienes y servicios ecosistémicos, que son todas aquellas funciones y productos que el ser humano utiliza para su propio beneficio. De esta manera, si la biomasa, digamos, en su constitución como ecosistema, es mantenida o es resguardada, no solamente que va a propiciar que se mantenga un cierto nivel de calidad de vida, inclusive, particularmente como combustible, pueda mantenerse una oferta como combustible, sino que además, en la medida que hay carbonos fijados en los tejidos vegetales, el mantenimiento de estos ecosistemas permite, de alguna manera, contribuir con lo que se llama la descarbonización, ¿no es cierto?, de la atmósfera, porque la biomasa en sí misma es un sumidero de carbón. Este objetivo está íntimamente ligado con lo que es el ODS número 13, que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, ya que, como hemos mencionado, el sector energético es el de mayor aporte a las emisiones mundiales. De esta manera, si bien hemos mencionado que ha habido una retracción en las emisiones como consecuencia de una reducción de demanda energética en todo el mundo, que se habla de cifras entre el 6 y el 8% de reducción de la demanda energética, en el segundo semestre de este año ya prácticamente los países han reestablecido sus niveles de demanda energética. De hecho, una gran petrolera, como es la petrolera británica BP, ha mencionado que el nivel de demanda energética se va a mantener, se va a restablecer primero y se va a mantener durante los próximos 20 o 30 años, pero habla que alrededor del año 2050 el consumo de petróleo va a disminuir entre un 50 y un 80%. ¿Por qué? Porque ya hemos alcanzado el punto máximo de crecimiento de la demanda de este crudo y este va a comenzar a disminuir siendo reemplazada por otras fuentes. En este caso, encontramos que es una coyuntura favorable para trabajar con mayor nivel de intensidad de esfuerzo en una transición energética que incorpore mayor cantidad de fuentes de energía renovable, como es la biomasa. De hecho, grandes entidades internacionales reconocen que la bioenergía va a cumplir un rol fundamental. Primero, porque existe una gran cantidad de materia prima disponible a nivel mundial. Se habla de que el potencial técnico de la biomasa es entre el doble y el séxtuple de lo que actualmente se está utilizando. Y por otro lado, porque existen diferentes cantidades, nuevas tecnologías que se están proponiendo para utilizar la biomasa, no solo en su función de neutralidad de carbono, sino también como emisiones negativas, que se llaman. Es decir, no solamente mantener un nivel, no es cierto, un balance sin aumento ni disminución, sino que además extraer de la atmósfera mayor cantidad de carbono que lo que había originalmente. Estas tecnologías se agrupan bajo la nomenclatura de VEX, es decir, por sus siglas en inglés, que son aprovechamientos de la bioenergía con captura y acumulación de carbono. Bueno, si bien todavía falta mucho desarrollo e investigación en todo este tipo de tecnologías, ya hemos mencionado que sí existen alternativas de aprovechamiento de la biomasa actuales e inmediatas que pueden contribuir al fortalecimiento, sobre todo de las comunidades vulnerables, rurales, que han sido más afectadas por la pandemia, pero además están ya siendo afectadas por todos los otros fenómenos de cambio climático y global. Entonces, estos sectores deberían ser prioritarios en un escenario de recuperación regional. Y por otro lado, tenemos todo un contexto que se va a generar post pandemia de reactivación de la economía con incentivos y por ello es como un momento clave para tratar de insertar, digamos, en estas propuestas de recuperación regional estos criterios de sustentabilidad a largo plazo que tienen que ver también con la descarbonización de la economía y tienen que ver con el fomento de comunidades más resilientes que de alguna manera aseguren culturos más inclusivos. Esto, lógicamente, va a requerir también un marco apropiado de políticas públicas y de mecanismos de financiamiento y de inversión. Los usos de la biomasa son sustentables y va a depender un poco de qué tipo de recursos de biomasa se utilice, qué tipo de tecnología se utilice, de qué manera se aproveche y un poco cuáles van a ser los esquemas de promoción en el terreno. Es decir, buscar o lograr el acceso y la equidad de la distribución de los recursos energéticos no solamente tiene que ver con repartir los recursos de mejor manera, sino también tiene que ver con garantizar toda una serie de condiciones que hagan al uso y el acceso de esos recursos energéticos que parten un poco del entendimiento de que la energía debe ser un derecho humano intransferible para que las comunidades mantengan y garanticen un cierto nivel de calidad de vida. Entonces, considero que este es uno de los desafíos más importantes que debe vencer la biomasa a nivel regional para garantizar un futuro energético con mayor sustentabilidad.